El Ministerio de Salud Pública flexibilizó la cuarentena para quienes tengan tres dosis de la vacuna contra el coronavirus. Un hincha de Peñarol fue imputado por apología del delito a causa de frases ofensivas que celebraban la muerte de hinchas de Nacional. Cinco personas fueron imputadas en Rivera por estafar a más de 80 personas con la estrategia conocida como Cuento del Tío. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la Red Informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de los temas que son destacados a esta hora. El Ministerio de Salud Pública emitirá una ordenanza para reorganizar los criterios en relación a los testeos frente a posibles casos de coronavirus. Quienes tengan una tercera dosis de la vacuna y no presenten síntomas estarán eximidos de realizar cuarentenas ante el contacto con un caso positivo. Además, ante la sospecha de un caso, se deberá hacer primero que nada un test de antígeno y no un PCR. Las personas que fueron contactos con un positivo COVID, pero tienen tres vacunas y no tienen síntomas, no tendrán que hacer cuarentena ni hacerse el PCR. Quienes tienen dos dosis y pasaron 14 días desde la última, deberán hacerse un test de antígeno si se confirma el contacto con un positivo. Si ese test da negativo, no deberán hacerse un segundo ni hacer cuarentena. Además, las autoridades eliminarán la necesidad del testeo para detectar la enfermedad infecciosa al ingresar al sistema de salud, salvo sospecha de que se esté ante un caso positivo. También se seguirá requiriendo la prueba para anestesia general o estudios que generen aerosoles, a partir de los cuales se podría propagar el virus. También el ministerio habilitó una tercera dosis anti-COVID para personas de entre 18 y 59 años, sin comorbilidades vacunadas con Pfizer. Y las autoridades ya tienen lista la campaña de vacunación para los niños de entre 5 y 11 años. Recordemos que las primeras dosis de Pfizer estarán llegando a nuestro país en la primera semana de enero. Serán suministradas primero a los niños que presentan mayor riesgo sanitario. Lo veníamos trabajando, se hablaba de que era la última semana de enero. Se apresuró un poco eso en función de que hay que manejar también los tiempos de segundas dosis, que es un tema que se va a manejar oportunamente. Y bueno, realmente estamos conformes con esa tarea y vamos a ocuparnos de recorrer y visitar todos los rincones del país para acompañar esta campaña. Y bueno, de alguna manera dar certezas, dar seguridad, dar confianza, es un producto que lo he dicho otras veces. La tercera parte del inóculo de un adulto está aprobada y está recomendada por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas. O sea que tenemos confianza que va a ser un buen instrumento en varios sentidos. El Ministerio de Salud Pública estableció que al igual que los adultos, la vacunación en los niños comenzará por aquellos que tienen otras patologías, como pulmonares, neurológicas, diabetes, obesidad, inmunodeprimidos, con síndrome Down, entre otros. Es decir, es una masa pequeña relativamente, en torno de 300.000 personas, 300.000 niños, que es manejable en torno de unos 10 a 15 días la vacunación de esos niños. O sea, no es algo que con el expertise que tenemos en este momento nos complique. El epidemiólogo Eduardo Sabio afirmó que las vacunas para niños contra el coronavirus son seguras. De todos modos, el especialista recomendó informarse con los pediatras. Consultado respecto a la eficiencia y seguridad de la vacunación contra el COVID-19 a niños menores de 12 años, el infectólogo Eduardo Sabio señaló. Cuando ellos se vacunaron, lo hicieron con una vacuna eficaz y segura, que había pasado todos los ensayos clínicos de fase 3. Y los niños van a ser vacunados con una vacuna que ya pasó por todos los ensayos clínicos, incluso de fase 3. O sea, no se está improvisando. Y el mismo, digamos, éxito que se ha dado en adolescentes y adultos para prevenir enfermedad y minimizar la infección, también se va a dar en los niños de 5 a 11 años. Respecto a la información que brindan los pediatras a las familias, agregó. Y el pediatra que opine tiene que conocer mucho de vacunas. Porque las vacunas comunes, que todos están en nuestro calendario nacional, bueno, todos lo saben y le indican solo por la edad, sin pensar que eso de qué se trata. Esta, para tener la convicción, hay que informarse bien y transmitirlo. Información hay bastante. Es cuestión de saber leer, interpretar y transmitir. Las autoridades de la salud también hicieron recomendaciones especiales a los residenciales de adultos mayores, teniendo en cuenta el incremento de casos de coronavirus de estos últimos días y también la llegada de las fiestas tradicionales. La subdirectora general de salud, María Giudici, recibió a miembros de ADERAMA, la asociación que nuclea establecimientos de larga estadía para personas mayores. La misma informó que actualmente hay nueve residenciales en todo el país con casos positivos de COVID-19 y realizó una serie de recomendaciones para evitar nuevos brotes. Por un lado, señaló que las personas que viajaron al exterior no entren a un residencial hasta pasados los siete días sin sintomatología. Además, aquellos residentes que salen para ir a lo de sus familiares en las fiestas utilizan tapabocas por 15 días al regresar, salvo cuando estén al aire libre. En caso de sospecha de COVID, continúa vigente la normativa de denunciar la situación ante el Ministerio de Salud Pública. Si bien en nuestro país no se ha detectado aún la variante africana del coronavirus, el incremento de casos viene siendo sostenido en estos últimos diez días. El Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, afirmó que la eliminación del segundo PCR a los turistas se va a mantener pese a esta situación. Parece que es una medida que es adecuada porque en esa pecera, entrecomillado, estábamos pescando muy pocos casos positivos con segundos PCR. O sea, ese es el primer análisis. El segundo es que hay que ser muy prudente con los recursos que tenemos. Entonces, aquellas personas que sean sintomáticas, que realmente tengamos que testar o que sean contactos de un positivo, tenemos que tener la capacidad de testeo. Yo no me puedo jugar con un ingreso de 1.300.000 visitantes como hubiera en el 2019, a razón de casi 400.000 por mes, tendría que tener una capacidad de testeo adicional de 11.000 test por día, saturando el sistema. Y cuando lo precise realmente, no voy a tener espalda. Entonces, yo tengo que jugar entre todas esas tensiones y entre la razonabilidad de la medida, que como dije, dieron muy pocos casos positivos en un segundo PCR, respecto de mantener nuestra capacidad de secuenciación, de rastreo y de realmente hacerlo a aquellas personas que lo necesiten, en especial nuestras compatriotas. Abrimos el capítulo internacional, pero vamos a seguir hablando de la pandemia porque en Estados Unidos, la nueva variante, la Omicron, ya es la que predomina. Omicron ya es la responsable del 73,25% de las nuevas infecciones reportadas la semana pasada en Estados Unidos, según datos relevados por las autoridades sanitarias del país. Sin embargo, en tres estados del noreste, entre los que se encuentra Washington, Omicron ya representa el 96% de los contagios, superando a la expansión que tuvo la variante Delta. Previo a una conferencia de prensa del presidente Joe Biden, que se espera para las próximas horas, y teniendo en cuenta que algunos estados ya han anunciado restricciones, la Casa Blanca adelantó algunas medidas. Este no es un discurso sobre confinar al país, es sobre delinear, ser claros y directos con el pueblo estadounidense sobre los beneficios de estar vacunado, los pasos que vamos a tomar para aumentar el acceso, incrementar las pruebas y los riesgos que enfrentan las personas sin vacunar. De cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las autoridades recomiendan hacerse un hisopado antes de viajar o reunirse con familiares y amigos. Volvemos a la información de nuestro país y avanzamos con otros temas. Lo anunciamos en titulares. Un hincha de Peñarol fue imputado por apología del delito a causa de frases ofensivas que celebraban la muerte de parciales de Nacional. Estas frases fueron publicadas a través de sus redes sociales. La Fiscalía imputó a un hincha de Peñarol que escribió una serie de tweets en alusión a la muerte de Diego Posadas y Lucas Langain. En su cuenta de Twitter, el hombre escribió ¿Cómo me voy a olvidar cuando matamos a una gallina? Una frase que hace referencia a la muerte de los dos hinchas de Nacional. Posadas fue asesinado en Maldonado en junio de 1995 y Langain murió luego de recibir un balazo en diciembre de 2019. El fiscal Fernando Romano, a cargo de la investigación, dispuso que el imputado debe fijar un domicilio y será incluido en la lista negra de la Asociación Uruguaya de Fútbol, una condición que lo inhabilita de entrar a cualquier espectáculo deportivo. También quiere que el hombre pida disculpas a las familias de las víctimas en un acto de reparación simbólica. Por cantar el mismo cántico, varios jugadores de Peñarol ya tuvieron que declarar ante la justicia. Varios habían apreciado en videos cantando la frase en festejos del último campeonato uruguayo. Cinco personas fueron imputadas por estafa en el departamento de Rivera. La organización registró más de 80 víctimas en distintos puntos del país. La policía estima que por lo menos 80 personas, principalmente adultos mayores, fueron víctimas de las maniobras que consistía en comunicarse telefónicamente, haciéndose pasar por un familiar, anunciando que algunos billetes pasarían a desuso, por lo que se ofrecían para recogerlos o anunciaban que un funcionario del banco pasaría a levantarlos para luego reintegrar el monto en cédulas válidas. En un intenso trabajo de investigación se logró identificar a cinco personas vinculadas a los hechos y tal como informáramos en Canal 4, detener a dos hombres de 22 y 28 años y una mujer de 20 cuando arribaban a la capital del país en un vehículo donde además transportaban una importante cantidad de efectivo. También fueron detenidos en Artigas dos hombres de 28 y 23 años que tendrían participación en las estafas. En el operativo se logró recuperar 5.100 dólares y 579 mil pesos y en las últimas horas la justicia dispuso prisión preventiva por 90 días por un delito de asociación para delinquir en concurrencia formal con reiterados delitos de estafa para los cinco detenidos. Hacemos una primera pausa en la información, regresamos enseguida con lo más destacado del deporte y también la información del agro. Nadie dijo que era fácil saber lo que queremos hasta que un día descubrimos nuestro propio camino con senderos empinados y otros que fluyen llenos de luz. Lo que está dado para nosotros lo vamos a tener que vivir. Entonces solo queda atravesarlo. My own fragrance. My own experience. AM Aberturas Montevideo Cortinas de enrollar en PVC aluminio y madera Venta, reparación y service Presupuestos sin cargos Envíos a todo el interior Por informes 2486-1461 O 098367-386 AM Aberturas Montevideo Los uruguayos estamos controlando la pandemia gracias al alto nivel de vacunación de toda la población Pero están surgiendo nuevas variantes del coronavirus en el mundo y la mejor forma de protegernos es con la tercera dosis de la vacuna Agendate ya mismo para darte tu dosis de refuerzo La mayor defensa contra las nuevas variantes del coronavirus es la tercera dosis Agendate y vacunate Así podremos seguir viviendo con normalidad Una noticia con futuro La Universidad de la Empresa llegó a la Ciudad de la Costa en Canelones inaugurando cuatro autopistas para que hagas una gran carrera Facultad de Ciencias Jurídicas Facultad de Ciencias Empresariales Facultad de Ingeniería Escuela de Desarrollo Empresarial UD en Ciudad de la Costa Achiras entre Rambla y Gestido Informes e inscripciones con bonificación de lanzamiento 2-6-9-6-0-8-19 Info sede de la Costa arrobaude.edu.uy Conaprole presenta Un nuevo sabor de helado Dejate tentar con la nueva edición de Chocolate Dark y Crema Sabor Nuez Una combinación única Una explosión de sabor Pruebalo y me contás Nuevo Chocolate Dark y Crema Sabor Nuez de Conaprole El sabor del helado ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural Y hace ya unos años Tengo un emprendimiento textil Sin duda Con 140 kilos Imposible El estar haciendo el trabajo Que hoy hago Me ha cambiado muchísimo la vida Muchísimas más oportunidades Tengo una energía Que antes no tenía Presenta Tarjeta de Crédito Internacional Visa de Mapfre Vivir tranqui Tiene más beneficios Solicitala Abrimos juntos el capítulo deportivo El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio Afirmó que el mercado de pases Está tranquilo Y no se moverá Hasta mediados de este año De esta manera Jugadores como Agustín Álvarez Martínez Podrían quedarse en el equipo Por algunos meses más A la espera De mejores ofertas Todos los que están en el tema De mercado de pases Te dicen que los mercados de pases Van a empezar a agilitarse de vuelta Por allá Por junio, julio Quiere decir que ahora Va a ser un mercado de pases En las que si hay ofertas por él Todavía son insuficientes Y estamos negociando Si llega el momento de irse Lo mismo que dije Que ya lo disfrutamos mucho Si llega el momento De que se tenga que ir En junio o julio Bueno, lo disfrutaremos Seis meses más No descartás la posibilidad De que se quede seis meses más No, no, no Porque, bueno Estamos en negociaciones Y si no Si no aparece el dinero Que Peñarol cree Que el jugador vale Y ellos también Es decir, su representante Sabe que tienen un Un valor Y que No todos los años Te aparecen los Torres O los Agustín Álvarez Y bueno Eso con el tiempo Lo tenés que cuidar mucho ¿A Agustín Álvarez Martínez Se va a quedar seis meses Por lo menos? Yo creo que sí Que bueno Que esa libertadora Le va a ser muy bien El nombre de Brian Lozano Se está sintiendo Permanentemente ¿Él tiene la voluntad También de jugar en Peñarol? Él tiene la voluntad Principalmente Peñarol Ni que hablar Que está feliz Con que eso pase Y vamos a hacer Todos los esfuerzos Que se pueda Para que vengan Es un jugador bárbaro Es un clase A Y sobre todo Con esa intención firme De querer estar en el club Nosotros son esas cosas Que apoyamos mucho Hablamos ahora De Nacional Donde la directiva Le da vía libre A su entrenador Pablo Repeto Para conformar El plantel de cara A esta próxima temporada Así lo dijo El presidente José Fuentes Quien habló En el marco De la inauguración De instalaciones En los ESPEDES La no renovación De contratos De Gonzalo Bergesio Diego Polenta Rafael García Y Facundo Píriz No fue un dato menor El entrenador Dijo a las claras ¿Cuál es su intención De plantel Para la próxima temporada? Pues como debe ser Digo Cuando uno contrata Un entrenador Lo que tiene que hacer Es apoyarlo Lo que tiene que hacer Es darle los recursos Para hacer su trabajo Y fue lo que nosotros hicimos Es decir En todo caso Lo que tenemos que pensar Muy bien A la hora de elegir El entrenador Nosotros realmente Lo pensamos muy bien Estamos convencidos Que es el entrenador Para este periodo Y lo que resta Es apoyarlo Estas expresiones Siendo una ciudad deportiva Pensándola de aquí A 25 años Dólar 43.15 a la compra 45.55 a la venta Euro 47.51 52.86 Real 7.15 9.15 Peso argentino 007.047 Unidad indexada 5.1562 Unidad reajustable 1.364.33 ¿Qué tal compañeros De Red Informativa? Hay preocupación Indignación Desde el sector De los productores Tambero Ya que La Federación De Trabajadores De la Industria Láctea Ha anunciado Que realizará Un paro De consideraciones Importantes Para los próximos días Específicamente Estaría comenzando Este miércoles 15 Y se desarrollaría Hasta el próximo Martes 21 De diciembre A nivel de la industria Láctea De nuestro país Justino Zavala Integrante de la Gremiación De Tamberos De Canelones Muestra su preocupación Como representante De los productores Ante este paro Anunciado Que afectaría Fuertemente Señala él A las distintas Empresas del sector Y a los productores Y bueno Con sorpresa Y con preocupación Porque Es un paro Que se aparenta Por varios días Con medidas Suponemos Que obviamente No es un paro Total Sino que son Medidas Que se van a instrumentar Durante una semana Entera Por un hecho Muy menor Y por digamos Ponen de rehenes A toda la producción De una situación Menor Que se genera En un sector De natural Que además Se está negociando No hay No se hace un problema Que no tiene solución Lo que se sabe Que hay Algunas posibilidades De acuerdo De recuperación De la recuperación A partir del año Que viene Eso es lo que Se está discutiendo Cómo va a ser Cuánto va a ser Pero estamos hablando Del año que viene Estamos discutiendo Lo que va a pasar El año que viene Pero este año Estaba totalmente acordada Y bueno En ese marco Lo que se había afectado Con medidas De fuerza Del sindicato De la asociación No había negociación Y bueno Se volvieron a tomar medidas De trabajo A reglamento En dos sectores De conaprendas Y eso generó Este retiro De los delegados Industriales De la mesa De negociación Que seguramente Si se levantan las medidas Se va a volver A seguir con el diálogo Lo que decía Con preocupación Porque esto Desestabiliza Complica Y encarece Y esto le agregamos Cotos que por supuesto Los para el productor Compañeros De Red Informativa Esta fue la actualización En cuanto a temas agropecuarios Hasta luego Presentó tarjeta de crédito Internacional Visa de Mapfre Vivir tranqui Tiene más beneficios Solicitala Conapro le presenta Un nuevo sabor de helado Dejate tentar Con la nueva edición De chocolate dark Y crema sabor nuez Una combinación única Una explosión de sabor Pruebalo y me contás Nuevo chocolate dark Y crema sabor nuez De Conapro le El sabor del helado Nadie dijo Que era fácil Saber lo que queremos Hasta que un día Descubrimos Nuestro propio camino Con senderos empinados Y otros que fluyen Llenos de luz Lo que está dado Para nosotros Lo vamos a tener que vivir Entonces Solo queda Atravesarlo My own fragrance My own experience Pisamos fuerte cada día Para acercarte Todo en moda Las últimas tendencias El mejor confort Los mejores precios Acompañado de la mejor atención Porque somos parte De cada huella En tu historia Venís Elegís Y seguimos juntos Zapatería Macri Desde 1894 Un lugar Para toda la familia Hoy más que nunca Sabemos que los que escriben La historia del futuro Son los maestros Y ellos marcarán La vida De las futuras generaciones Si tu vocación Es ser un educador Del siglo XXI Te ofrecemos Una formación profesional De alta calidad Inscripciones abiertas Para las carreras De maestro En educación primaria Y maestro En la educación De la primera infancia ¿Querés ser parte Del futuro? Te esperamos Infórmate por el 2901 1254 Las noticias Tienen muchas caras Valeria Superchi Federico Buizán Gabriel Pereira Sergio Silvestri Y Aldo Silva Hacen informativo Sarandí A las 7 Más equipo Más informativo Siempre Sarandí Escuchalo también En 102.9 FM Los uruguayos Sentimos el valor De la protección Al recibir las vacunas Ahora Cada uno de nosotros Podemos proteger A otros De una forma Distinta Sumate a Yo reintegro Mi vacuna Para darle A los que más Necesitan La protección De un hogar Ayudemos A que más De 100 familias Tengan una vivienda Digna En la reconstrucción Del barrio Santa Eugenia Ingresa en Yo reintegro Mi vacuna Dona una vacuna Media vacuna O colabora Con lo que puedas Porque entiendo El valor De la protección Yo reintegro Mi vacuna La vida no es tuya Salís a la calle Y caminás Mirando al suelo Hacés cualquier cosa Por evitar a la gente Por esconderte del mundo Cuando la iba a abrazar Llegaba acá No podía tocarme las manos Ahora pues Así Esta era yo Los grupos son todos Son tu contención Tu motivación Esta vida sí es Ahora sí soy yo Me quiero Me gusta El éxito de los grupos De adelgazamiento Ahora también Lo podés lograr Por internet No tenés ni que moverte De tu casa Ahora No hay excusas Llame o envíe Un mensaje Para recibir más información Comunicate por WhatsApp Compartimos con ustedes Más información La comparecencia De las autoridades Del INISA A la Comisión General De la Cámara De Senadores Debió interrumpirse Ayer Por la fuga De un menor Y otros incidentes Durante la sesión El Frente Amplio Cuestionó La gestión De las autoridades Y la actual Administración Se defendió El cambio El cambio en el directorio La presidenta La presidenta La presidenta del instituto Apuntó a la administración Anterior Encontramos una cultura De gestión Organizacional Arcaica Obsoleta Desordenada Agregó Que la situación Edilicia Era pésima Podríamos decir Que varios de los centros No cumplen Con los requisitos Mínimos Para poder ejecutar Las medidas Socioeducativas Como es debido El ministro De desarrollo Social Y las autoridades Del instituto Comparecieron este lunes Ante la Cámara De Diputados Tres días después De la salida De la hasta ahora Vicepresidenta Sandra Echeverry La oposición Reconoció ese cambio Como un gesto Para descomprimir Las tensiones Internas En el directorio Pero que no soluciona Los problemas de fondo Lo que evidencia Eso es que no hay Ningún marco De acuerdo posible Para saber Cuál es el plan De gestión Para INISA Quien preside hoy INISA Debe dar Un paso al costado Las autoridades Del instituto Reconocieron Que los cambios Serán lentos Pero que están Encaminados El ministro Martín Lema Se comprometió Durante la sesión A que el instituto Acelerará las respuestas A los pedidos De informes Y tras esta sesión En la Cámara De Diputados La bancada Del Frente Amplio Ratificó el pedido De renuncia De la presidenta De INISA Y afirmaron Que hay un claro Problema de gestión Queremos decir Que en realidad Esto Para quienes Hacemos seguimiento Y venimos denunciando Que esta es la crónica De un desastre Anunciado Es lo cotidiano Esto es de todos los días En los primeros días De diciembre Además Por la fecha También Aumenta la conflictividad Y la ausencia De respuestas El aumento Del encierro Y la precarización De la condición En la que se encuentran Tanto adolescentes Como trabajadores Y trabajadoras Es lo que deriva En esta situación De conflicto Como la que se vivió En el día de hoy Obviamente Como frente amplio Enseguida Planteamos La posibilidad Porque partió De nosotros La posibilidad De interrumpir Esta sesión Dado que nos parecía Mucho más importante Que las autoridades Competentes En este caso La presidenta De Inisa En particular Fuera a ocuparse De esta situación De tres conflictos Diferentes Vinculados a Hechos violentos Donde participan Jóvenes y trabajadores Este mediodía El tiempo se presenta Cálido Con cielo nuboso Y probabilidad De algunas precipitaciones Aisladas La temperatura máxima Prevista para hoy Es de 25 grados Mañana miércoles Estará templado Con cielo claro La temperatura mínima Prevista para mañana Es de 18 grados Y la máxima anunciada Es de 24 El pronóstico Extendido para todo el país En la zona oeste Estará templado a cálido Con cielo despejado Y algo nuboso En la zona norte También estará templado A cálido Con cielo claro Y parcialmente nublado En la zona este Estará templado A cálido Con cielo Algo nuboso Y en la zona sur Estará templado A cálido Con cielo claro Y algo nuboso Hasta aquí El desarrollo De las principales noticias De esta hora Muchas gracias Por acompañarnos Y muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!